Estimados, buenas noches. Para aquellos que recién se están conectando, ya estamos aquí con el ingeniero Guillermo Araujo. Él es responsable de desarrollo de negocios de la empresa Texol, una muy importante firma, y él se va a encargar esta noche de presentar al ponente, el ingeniero Edgar Moneta, y también nos va a contar un poquito acerca de Texol. Adelante, ingeniero. Gracias, Karina. Pues de nuevo, buenas noches a todos. Es un gusto poder estar coincidiendo con ustedes este día. Agradecemos el tiempo y el interés que tienen por esta charla. Me presento nuevamente. Mi nombre es Guillermo Araujo, responsable de desarrollo de negocios para Texol Latinoamérica. Texol nace en la ciudad de Miami. Allí se encuentra nuestro corporativo y tenemos presencia alrededor de toda Latinoamérica, incluido el Caribe. El día de hoy hemos invitado al ingeniero Edgar Moneta. El ingeniero Edgar Moneta es responsable también del desarrollo de negocios de GPS. GPS es Global Plasma Solution, una firma americana, responsable del desarrollo de una tecnología de alta innovación que el día de hoy ustedes van a tener a su alcance, al alcance de un experto en el tema de calidad de aire y principalmente en el tema de ionización bipolar por puntas de aguja. Este tema, al día de hoy, por la época en la que nos ha tocado vivir el tema de la pandemia, definitivamente es un tema muy relevante. Es una tecnología que viene muy adaptada a estos tiempos y a los que nos van a tocar vivir. Sin embargo, el día de hoy ustedes van a descubrir otras aplicaciones, otros beneficios y muchos otros temas interesantes alrededor de la ionización bipolar. Bien, para no quitar ese valioso tiempo que vamos a aprovechar todos aprendiendo de esta tecnología, le voy a ceder la palabra al ingeniero Edgar Moneta, con más de 15 años de experiencia ya en el sector del aire acondicionado y la ionización bipolar. Adelante Edgar. Buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Como dicen, fuerte y claro, ¿correcto? Ok, perfecto. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí. Quisiera, llevo ya a Guillermo y me hizo el favor de dar la introducción. Quiero, quiero ir al grano porque sé que hay varios, varios ponentes y me gustaría comenzar ya de lleno sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Por favor, si me pueden indicar si están viendo mi pantalla. Ya solicité. Sí, se ve su pantalla. Ya se ve mi pantalla, perfecto. Bueno, vamos a empezar con algo muy interesante, que es el tema de la tecnología de ionización bipolar y hacemos hincapié en que es una tecnología que se diferencia de la ionización tradicional que conocemos o que ha estado existiendo durante muchos años. Y vamos a hacer hincapié porque se llama de puntas de aguja. Esto hace la gran diferencia en temas de calidad del aire. ¿Por qué? Porque en la especificación o la particularidad de mencionar que son puntas de aguja y que son diferentes a la tecnología tradicional de ionización, es porque esta peculiaridad hace que el producto no genere ozono. Es decir, lo que está dando beneficios es un producto que está, digamos, en este caso certificado o tiene la peculiaridad de que no genera subproductos al estar dando los beneficios que tenemos con ello. Las aplicaciones donde se puede utilizar este tipo de dispositivo, de tecnologías, vamos a llamarlo tecnologías, pues es en cualquier lugar donde nosotros estamos ocupando. Cualquier aplicación donde haya confort, donde haya gente dentro de un edificio, dentro de cuatro paredes, es una aplicación ideal. Aquí hay unas, pues las aplicaciones son en cualquier, de cualquier índole, en todas las aplicaciones hay múltiples aplicaciones como son oficinas, hospitales de reconocimiento, edificios, lo que son arenas, etcétera, se puede aplicar eso. Una de la, de por qué, de por qué esa tecnología es tan importante, es el hecho de que existe una necesidad de que esta tecnología cuente con una certificación. Y hablamos de la UL en particular y de una en particular que se llama, es la 2998, la UL 2998 que habla específicamente de aquellos productos que no generan esos subproductos, que no necesariamente tienen que ser un ionizador, puede ser otra tecnología, pero este en particular lo tiene. Y es algo que vamos a hacer referencia más adelante. ¿Por qué? Porque las normas internacionales no lo exigen. O sea, no es como que mandamos certificar una tecnología o un producto en particular por el simple hecho de que existe la certificación, sino porque hay una norma, de la cual vamos a hablar ahorita, que la está exigiendo. Y número dos, que sean productos que se puedan aplicar en cualquier lugar y son productos que, en esa tecnología en particular, que le vamos a llamar NPBI a lo largo de la presentación, pues tienen también, cumplen con otras certificaciones para hacer uso de esta tecnología dentro de lo que son aeronaves, tanto privadas como comerciales. Y a esto hacer referencia la RTCA, donde tienen un estándar, la Asociación de Aeronáutica, donde tienen un estándar que es el DO-160, que determina que esta tecnología, en particular los productos que cumplen con esto, cuentan, no generan ninguna línea de ruido, no generan alguna interferencia electrónica con los componentes de un avión o de una aeronave, y por ende, si se puede utilizar en una aeronave, se puede utilizar en cualquier lado. Y la otra, es que también esté probado en laboratorios externos, totalmente independientes al fabricante, ¿para qué? Para confirmar que realmente lo que se dice se cumple o sucede lo que se dice. ¿De acuerdo? Hay algo importante en esta tecnología, a diferencia de otros que tenemos en el mercado, y es que la tecnología no genera, la NPBI no es un químico que se lanza al ambiente, no es un producto como un químico o algo que se genera en particular, sino que es algo que existe en la naturaleza, en lugares boscosos, en lugares altos, en lugares donde nosotros nos sentimos confortables, principalmente en cascadas. Ahí hay una cantidad de ionización, de iones positivos y negativos, tan rica, que lo que hacen es que esa misma ionización que se encuentra en el ambiente, purifica el aire por sí solo. Por eso nos sentimos tan agradables en esos lugares. Entonces, hoy día en el lugar donde tú estás sentado, estás respirando aire que está ionizado. El único inconveniente es que cuando tú empiezas a irte de un lugar como el que te muestro en la pantalla, donde hay altas densidades de ionización, a una ciudad, y luego pasas a cuatro paredes, como lo estás ahorita en un salón o en algún cuarto, sucede que esta ionización se va perdiendo. Y lo que se hace con estos dispositivos, esta tecnología, es traer esa ionización que tú tienes en la naturaleza, traerlo dentro de tu espacio. Y cuando digo traerlo dentro de tu espacio, no es que algo se genere o algo esté en el sistema de aire acondicionado. Sí, es cierto, se coloca ahí el dispositivo. Sin embargo, esta tecnología, la peculiaridad, es que trabaja de manera activa. Cuando surgió la pandemia, la pregunta era, bueno, ¿qué vamos a hacer de manera activa o qué tecnología vamos a tener de manera activa para poder atacar el patógeno en el lugar donde estamos, en el lugar donde estamos respirando? Porque nos encontramos y se definió después de un par de meses de que surgió la pandemia, de que este virus no era un tema de superficie o de tacto, sino era de aerosoles. Entonces, si está en forma de aerosol y está suspendido en el ambiente, pues, ¿qué estamos haciendo de manera activa para eliminar eso? Bueno, empezamos con una serie de medidas antibacteriales. Cuando estamos hablando de un virus totalmente, bueno, sirve, pero a la vez, pues, no, no es este, pues, seguimos las recomendaciones que nos dicen. El tapabocas, muy bien, es una manera de protegernos, este, que cabe, cabe mencionar que esta tecnología no busca reemplazar ninguna de estas recomendaciones, pero son, 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 son algunas medidas y lo que le llamamos son, son como rebanadas o son capas de protección que tenemos que ir sumando, ¿sí? ¿Para qué? Para, para mejorar y poder protegernos ante una situación como esta. Entonces, la tecnología no es, no es nueva. La tecnología tiene muchos años y a lo largo de los años lo que ha sucedido es que este tipo de, de la ionización se generaba a través de estos dispositivos donde se le metía una cantidad importante de energía eléctrica y para generar los iones se tenía que superar una cierta energía que desafortunadamente generaba los iones, pero a su vez generaba ozono. El ozono a nosotros nos encanta y estamos agradecidos con la naturaleza porque el ozono nos sirve de protección allá en la estatósfera, allá arriba nos permite estar protegidos de los rayos solares, ¿verdad? De los rayos ultravioleta y ahí es donde lo ocupamos. Pero no lo ocupamos en las zonas donde estamos nosotros respirando. Para nosotros es tóxico cuando estamos dentro de un, de un salón cerrado y existe ozono o se genera ozono por, por, por alguna, por algún tipo de tecnología. ¿Qué, qué es lo que, lo que sucede? Bueno, pues que, como les decía, se maneja de manera activa este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque a diferencia, ¿cuál es, cuál es la contraparte de una tecnología activa? Bueno, pues una tecnología pasiva, ¿sí? La tecnología pasiva, ¿cuál sería una tecnología pasiva? Bueno, la tecnología pasiva sería un filtro. ¿Por qué? Porque el filtro está colocado en un lugar donde tiene que esperar a que el flujo del aire llegue con esa partícula o con esa contaminante o con ese polvo y se incruste en el, en la tecnología que estamos viendo. Por eso es una tecnología pasiva, porque espera a que llegue. ¿Cuál es otra tecnología pasiva? De igual manera, una, por ejemplo, una lámpara ultravioleta, en donde solamente donde está expuesta la luz, ahí es donde realmente trabaja y está el beneficio, ¿sí? Pero normalmente pues lo colocamos en un sistema de acondicionado y donde está emitiendo la luz, ahí es donde realmente se genera su función, que lo hace de manera muy bien, pero tiene que estar, acuérdense que lo que elimina tiene que estar suficientemente en tiempo expuesto para que sea eliminado. Entonces, muy bien, tenemos una tecnología que espera a que llegue esa partícula, pero también tenemos que considerar el tiempo de exposición que tiene esa, que debe tener la tecnología sobre lo que estamos queriendo eliminar y por eso le llamamos tecnología pasiva. En el tema de ionización tenemos todo lo contrario. El tema de ionización lo que hace es que la tecnología que se genera, en este caso los iones, van y se meten al lugar donde estamos ocupando nosotros el espacio y ese beneficio pues se logra y hay pruebas de lo que se logra cuando sucede eso a través de nuestro sistema de aire acondicionado. Esto es lo que les mencionaba yo, que en lugares donde tenemos montañas, etcétera, los niveles de ionización por centímetro cúbico son altísimos, ¿sí? O bueno, al menos están alrededor de los 20 millones por centímetro cúbico, pero cuando ya nos metemos en un edificio, normalmente las medidas están entre 150 y 1000 cfm. Eso quiere decir que no es suficiente. Nosotros deberíamos estar en los niveles que aparecen en la parte de arriba. Como ya les mencionaba, bueno, está el tema de qué es el ozono, ¿sí? De que lo ocupamos allá en la parte de arriba para cubrirnos de los rayos ultravioleta, pero adentro es totalmente tóxico para nosotros. Y aquí es donde está el tema que les mencionaba. Cuando nosotros agarramos la norma de ventilación, que es la ASHRAE 62.1, nos indica diferentes métodos, en este caso dos métodos de cómo calcular la ventilación. Pero cuando, menciona que cuando tú utilizas un dispositivo para la limpieza del aire, necesita ese dispositivo estar listado o que esté acorde a lo que es el UL 2998. Entonces, ustedes cuando tengan la necesidad de colocar un dispositivo de limpieza del aire, independientemente de la tecnología, simplemente asegúrense de que tenga este certificado, porque al contrario no estamos cumpliendo con la norma. Es así de sencillo. Y si ustedes están lidiando con varias tecnologías a la vez y tratando de decidir cuál es la mejor, empiecen por esto, empiecen por esta parte. ¿Por qué? Porque no nada más es decir que lo tienes, sino también tienes que hacer, tienes que verificar que exista. Y tú lo puedes verificar en cualquiera de las dos páginas de internet. Que una es la de Intertech y la otra es la UL Spot, en donde tú simplemente colocas la marca o colocas el modelo que estás revisando y en automático te va a dar, te va a decir si ese producto está listado o no está listado para esas que se certifica. Ojo, puede estar certificado para cierto UL, pero tiene que estar certificado para cumplir con la norma con la 2998. Ahora, ¿cómo trabaja? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, uno es que reduce partículas, reduce o inactiva lo que son los virus y bacterias, y lo otro es que combate los olores. Hay una cuarta muy interesante que es el ahorro de energía, que a mí me encanta, ahorita se las voy a platicar. Pero vamos a empezar con el tema de reducción de partículas. Y a mí me gusta mucho esta imagen donde podemos observar esta fotografía nostálgica que todos hemos visto en algún momento y se utiliza en películas y en donde ustedes quieran. Pero esta nostalgia que nos da esta fotografía no es que estén entrando los rayos del sol. Lo que está pasando es que la luz solar se está viendo reflejada en una cantidad impresionante de partículas tan pequeñas que no son visibles al ojo humano. Y lo que estás viendo tú es el reflejo de una cantidad importantísima de contaminantes. Entonces, cuando tú utilizas tecnología como la que les estoy mencionando, pues este efecto de rayos del sol desaparece totalmente. Simplemente ves la luz, pero no estás viendo rayos. Ahora, vamos a ver ¿Por qué son tan pequeñas? ¿Por qué no las podemos ver? Bueno, es muy simple. Vemos aquí el ejemplo del tamaño de un cabello que está acá a lo largo. Estamos hablando entre 50 y 180 metros de espesor. Y de ahí nos vamos para abajo. Si se fijan, todas estas que están aquí al principio, 90, estamos hablando de arena, estamos hablando de un grano de sal, polen, etcétera, células de sangre, por ejemplo, en el tamaño. Todas ellas que están aquí, todas por sí solas, por su tamaño, se sientan o por gravedad terminan en alguna superficie, no quedan en aerosol. Es difícil que un grano de arena esté suspendido en el aire. Pero llega un momento en donde llegas a cierto punto o cierto tamaño de partícula en donde esas partículas ya están suspendidas en el aire. Esas son las de las que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque esa es la que respiramos nosotros todos los días. Entonces, hay una peculiaridad en donde se señala cierto tamaño de partícula. Aquí podemos observar la que hace referencia al polvo de PM2.5, pero más abajo ya estamos hablando de bacterias, de fuego, de humo de fuego y luego vienen los virus, coronavirus o cualquier, particularmente cualquier virus que está entre un punto uno y punto y una micra, por decirlo así, y así sucesivamente. Pero, ¿cuál es la peculiaridad? ¿Por qué hablan de 2.5? ¿Por qué hablan de PM10? ¿Por qué las tenemos que referenciar a ese tamaño? Bueno, resulta que cuando nosotros hacemos referencia a ese tamaño, resulta que cuando uno aspira a ese tipo de partículas, partículas contaminantes de esa magnitud o de ese tamaño, nuestros pulmones ya no tienen la capacidad de volverlo a regresar, es decir, o de expulsarlo. Entonces, una partícula que estamos constantemente respirando y ya no sale. Simplemente entra, se pega en nuestros pulmones y sale, sí, efectivamente sale aire, pero en ese tamaño ya no sale. Entonces, a medida que tú vas creciendo y en el corto o mediano plazo, empiezas a tener dificultades y empiezas a tener problemas respiratorios que desafortunadamente no te das cuenta y es por la contaminación que existe en tu área, en tu zona y en tu área. No quiero mencionar que si estás en una ciudad donde es muy contaminada, pues te tengo que decir la verdad, dentro de tu edificio o de tu casa estás cinco veces más contaminado que afuera. Esa es como una regla de dos a cinco veces si tú no tienes un sistema de filtración adecuado y no tienes un dispositivo para limpieza del aire. Entonces, algo que sucede, aquí lo relacionamos con el tema de los filtros y por qué involucro yo el tema de los filtros. Porque el tema de los filtros es relevante en la parte de eliminación de partículas. Sí, cuando yo hablo de la ionización bipolar con puntas de aguja para reducir partículas, lo que hacemos es que lo que hacemos aquí es utilizamos el filtro para atrapar esas partículas. Ahora, esperaría yo que estemos relacionados pero existe un método para medir la cantidad de filtración. Desde MER6 hasta MER13 hay 14, 15, 16. La única diferencia entre el valor está más chico, las fibras están más grandes. O más bien están más separadas y cuando están más separadas pues atrapan menos partículas pequeñas. Porque la partícula pequeña pasa a través de esas fibras. A medida que nosotros incrementamos el MER, esas fibras se van cerrando en el filtro y vamos atrapando partículas todavía más pequeñas. Por eso le llaman que es un filtro más eficiente porque atrapa partículas más pequeñas. Para nosotros estar viendo la factibilidad de poder estar atrapando bacterias subidos tenemos que llegar a una eficiencia de perdido de MER13. ¿Por qué? Porque es una fibra que ya está tan cerrada que ya empieza a agarrar algo de ese tamaño de partículas. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Azray, por ejemplo, cuando estuvo en la prepandemia, les platico rápidamente para no leerlo tal cual. Cuando decía la prepandemia de cieno, tú puedes para atrapar partículas PM10, puedes utilizar un MER6, MER6 está acá del lado izquierdo de su pantalla y ya sea MER6 o más alto según se clasifique y según tu dispositivo, tu sistema de aire acondicionado pueda vencerlo. Para partículas 2.5, donde ya encuentras una contaminación seria en una ciudad, lo que te recomiendan es que coloques MER11 o superior si el evaporador te lo permite. ¿Por qué? Porque aquí se asume que si está contaminado afuera con ese tipo de partículas, adentro está muchísimo más contaminado. Eso es todo prepandemia. ¿Qué pasó durante la pandemia? Bueno, durante la pandemia dijeron los expertos, ¿sabes qué? La norma dice 11, pero lo que recomendamos le llaman el comité de reforzamiento o de fuerza contra la pandemia de ASHRAE, empezaron a recomendar MER13. ¿Qué es lo que pasa en tu sistema de aire acondicionado si tú cambias de un MER8 a un MER13? Y digo MER8 porque regularmente cuando un fabricante vende un producto, una te da un filtro que no es ni MER8, es un filtro muy delgadito, pero está diseñado para que pongas un MER8, ¿sí? Un equipo de 15 toneladas, 20 toneladas, 25 toneladas, está, tú ves el catálogo y dice le puedes poner Filtros hasta MER8, algunos hasta MER10, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tú te vas, brincas de MER8 a MER13? Pues lo que, lo que pasa es que de tener un MER8 que están separadas las fibras, empiezas a cerrarlo con un MER13 y ¿qué pasa con el aire? Deja de pasar a la velocidad que está, para la cual está diseñada, si no está a la velocidad de diseño, entonces tu serpentín, este, pasa menos aire por el serpentín, tu serpentín se empieza a congelar, si tu serpentín se empieza a congelar, empieza a haber problemas con el compresor, se te puede ir y bueno, es una serie de problemas, ¿por qué? Porque le estás poniendo un filtro que no está diseñado para esa unidad de aire acondicionado, entonces, ¿qué hacemos? ¿qué es lo que tenemos que hacer? No puedo cambiar el filtro de la noche a la mañana y yo necesito filtrar partículas de ese tamaño y ver el tema también de los, de los virus, ¿qué hacemos? Entonces, lo que, lo que tenemos aquí es, es una relación del tipo de partícula que regularmente o que los fabricantes de filtros dicen que atrapan, ¿sí? Porque dicen que este es 30% eficiente, este es 86% eficiente, 85% de eficiencia, etcétera. ¿Qué es lo que pasa realmente? Bueno, aquí les muestro una curva, ¿sí? En donde normalmente el fabricante, cualquier fabricante que te muestre una curva de eficiencia te la va a mostrar a partir de una micro, ¿sí? ¿Y qué muestra a partir de una micro en adelante? Bueno, pues muestra un filtro que va incrementando su eficiencia, ¿sí? Desde, desde este punto hacia la derecha va incrementando y se vuelve cada vez más eficiente, ¿sí? Y se determina en promedio cuál es la eficiencia. Pero, ¿qué pasa atrás? ¿Qué pasa atrás de, en ese, en ese rango de partículas que a nosotros nos está interesando con la pandemia, en donde sabemos que en esa medida están los virus y no nos lo presentan en la gráfica? Este, no es reclamo, pero eso sucede. No, no lo evalúan y como no lo evalúan, pues no te lo muestran en el catálogo y, ¿qué pasa? Fíjense la parte, la parte como, como antes de este rango que está en amarillo, ¿sí? Aquí al centro. El lado izquierdo, partícula punto cero uno a punto uno, eficiente. Luego, de punto uno a uno, no tan eficiente y de uno a diez, muy eficiente. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que sucede, se los platico rápidamente. Del uno al diez, ¿sí? Existe un, existe un efecto que cuando tú pasas el aire a través de una fibra, ¿sí? Vamos a poner la, la fibra del, del, del filtro, como si fuera esta pluma un, un, un filtro, o más bien una fibra del filtro, lo que pasa es que la partícula de ese tamaño pasa a través del flujo de aire y queda atrapada en una de las superficies. ¿Sí? Eso es lo que pasa en el filtro. Por eso es tan eficiente, por el tamaño. Pasa alrededor como si fuera una esfera y queda atrapada en la superficie de esa esfera si estuviéramos haciendo un corte sobre la fibra. ¿Qué pasa de punto cero uno a punto uno? Bueno, lo que pasa es que la partícula es tan pequeña que va y se estampa contra esa fibra y se, se, se estampa como si fuera un meteorito porque es tan pequeñita comparado con el tamaño de la fibra. ¿Pero qué pasa entre punto uno y uno? Bueno, lo que pasa es que ni se queda atrapada en la superficie ni se impacta. Entonces, esa, ese, ese problema sucede en todos los filtros de todas las eficiencias que tú quieras desde el MERV 8 hasta el MERV 14 en el MERV 16. ¿Sí? Y lo que hace es que se reduce considerablemente la eficiencia. Vamos a un ejemplo. Vamos al MER, al MERV 13 que te recomendó ASHRAE y fíjense cómo muy eficiente arriba del 95% en partículas muy pequeñas punto cero uno y fíjense cómo a partir de punto uno a uno estamos adquiriendo una eficiencia prácticamente de menos del 40%. ¿Sí? Esto no te lo dice nadie. Y si nos vamos a más abajo, olvídate, un MERV 10, un MERV 8 están por abajo del 10% de retención de ese tamaño de partículas en ese rango. Y adivina qué, como te lo decía ahorita, en ese rango están los virus, están las bacterias. Es lo que vimos en esta parte de aquí. ¿Ok? Voy a hacer una pausa aquí y nada más quiero que alguien me diga cuánto tiempo me queda porque no quiero abusar del tiempo. ¿Sí me pueden ayudar con eso? 30 minutos, Sergio. 30 minutos, perfecto, perfecto, gracias. Entonces, volvemos a esta gráfica y lo que hacemos es analizar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, a mí me dijeron que con ponerle MER13 era suficiente la eficiencia para lograr ese propósito de parar los virus, pero resulta que ahorita viene Edgar, me muestra esta gráfica, la pueden encontrar en Google, no es nada particular de nosotros, no es una gráfica que nosotros hicimos, pero en este rango lo que sucede es que es muy baja la eficiencia por lo que les mencioné, ni se impacta, ni se queda atrapada en la superficie de la fibra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, uno de los propósitos que tiene cuando hablamos de reducir partículas con la ionización o hablando de NPBI es que sucede una aglomeración. ¿Qué quiere decir? Lanzamos los iones al espacio, estos iones van positivos, negativos, esos iones pegan en las partículas, una partícula, lo estoy explicando así en lo más simple posible, una partícula se carga negativa, otra partícula que está suspendida en el aire se carga positiva, se atraen por ser por los opuestos como si fuera un imán, un magneto, ¿sí? Se atraen entre sí y empieza una especie de, un efecto que le llamamos bola de nieve, en donde se empiezan a aglomerar aquellas partículas, esas que están en los rayos del sol que les mencionaba que no las vemos que son tan finas, se empiezan a aglomerar y ¿qué pasa cuando empiezas a hacer una bola de nieve? Pues esa aglomeración empieza a generar que ese cúmulo de partículas agarre volumen y van a suceder dos cosas, una, o se precipita alguna superficie o cae al suelo, ¿sí? O a una pared, ahí se estampa y ahí se queda, o dos, agarra suficiente volumen para que pueda ser movido a través del sistema de aire acondicionado, ¿por qué? Porque cuando son tan finas, parece, parece mentira, pero cuando es tan pequeña como la que estamos mencionando, arriba, abajo de 2.5, las partículas no se mueven con el sistema tradicional de aire acondicionado, no fluyen como deberían de fluir, ¿ok? No fluyen con ese, ese, ese arrastre natural que tienen los sistemas de aire acondicionado, se quedan suspendidos en el aire y ese es el problema con el, con el tema de los virus en aerosoles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a aglomerar esas pequeñas partículas, agarran volumen, se mueven a través del sistema de aire acondicionado y adivinen qué, lo vamos a atrapar con un filtro tradicional, MERV 8, que ya cuenta nuestro, nuestro sistema actual. Entonces, transformamos un filtro de eficiencia 8, lo llevamos a una eficiencia MERV 13, equivalente. ¿Por qué? Porque estamos atrapando las, las partículas que normalmente no está atrapando el MERV 8, ¿Sí? Por sí, por sí solo, sino que ya aglomeradas se estampan en un filtro de menor eficiencia haciendo más eficiente este filtro. ¿Ok? Ahora, para probar eso hicimos dos cosas. Este, ¿Cómo comprobamos? Hicimos pruebas, este, de las cuales les voy a mostrar ahorita a continuación, pero lo, lo hacemos de la mejor manera y conforme a los, a los estándares. Ustedes lo que están viendo aquí es, es una, es una cámara en donde está ubicada en las instalaciones de Blue Heaven Technology, que es un laboratorio especializado y es el, es el laboratorio a donde los fabricantes de filtro mandan su filtro a certificar para determinar un filtro o una malla que se utiliza en cierto filtro, Esmer 8, Mer 10, Mer 3, etc. Es la misma cámara. ¿Bajo qué? Bajo el mismo estándar de ASHRAE para hacer la prueba y lo combinamos con una cámara también para hacer las pruebas en, no nomás en el sistema de filtración, sino que es una cámara donde se prueban los purificadores de aire. ¿Ok? Entonces, utilizando los dos, los estándares para hacer las pruebas tanto de purificadores de aire como de elementos de filtración o cartuchos de filtración, estamos atendiendo o estamos haciéndolo conforme a los estándares que se están, que se están realizando y encontramos algo pero de maravilla. ¿Cuál es la maravilla? Que haciendo una comparación de un Mer 8 versus Mer 8 y ionización, el Mer 8 y ionización atrapa o satura 2.26 veces más que un filtro solamente, o sea, el puro filtro, todo esto en una hora, ¿sí? A las dos horas estamos hablando de una saturación 2.11 veces comparación. Entonces, quiere decir que la verdad es que estamos con esa aglomeración estamos saturando más rápido ese filtro para que atrape las partículas que nos importan. Ahora, vean esta maravilla, a lo mejor es un poco, voy a hacer un acercamiento aquí, si me lo permiten. Esta es una gráfica en donde estamos viendo un, en la parte de acá arriba es un Mer 10, un filtro Mer 10, donde está probándose en ciertos, en determinados periodos, ¿sí? Donde se marca y cada línea representa el porcentaje de partículas remanentes en el ambiente, en esa, en esa, en esa cámara de pruebas, ¿sí? Lo que estamos haciendo, aquí lo podemos ver hablando de micras, como lo estamos haciendo, estamos hablando de .05 a .7 micras, por decirlo así. Ese es el rango que lo estamos seleccionando, ¿para qué? Para poder ver dónde está el, el, lo que nos interesa en el rango donde está ese tamaño de partícula que regularmente el filtro no filtra. Y aquí lo podemos ver. En una partícula de .35, por decirlo aquí, en el punto más alto, estamos hablando que después de 40 minutos en un Mer 10, ¿sí? Existe todavía el 85% de las partículas en la cámara, es decir, nada más se removieron, se removió el 15% de ese tamaño de partícula en 40 minutos. Si prolongamos un poquito más la prueba, ¿sí? Estamos hablando ya de dos horas en la línea roja, estamos hablando de 120 minutos, ¿sí? En este punto, en el punto 35, estamos hablando de que todavía, ¿sí? Está remanente más del 60% de las partículas. ¿Sí? Dices, oye Edgar, espérame, pero me dijiste que era de mejor eficiencia. Pues no, no está sucediendo de esa manera. ¿Por qué? Porque en ese rango no hay filtración. Ahora, déjame te llevo filtración más ionización. Y fíjate lo que sucede a los, vamos, 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 viéndolo a la mitad del camino, vamos viéndolo a los 20 minutos, ¿sí? Queda remanente menos del 20% en ese mismo rango, punto 35, y ya a los 40 minutos prácticamente la, la ionización y en conjunto con el filtro ya hicieron que el, el, la filtración en ese rango esté prácticamente en cero. Es decir, ya se eliminaron o ya se, ya se, ya se contuvieron o se, se, se atraparon en el filtro el 100% de las partículas en ese, o bueno, el 99.99% de esas partículas en ese tamaño. ¿Sí? Entonces, eso, eso es algo, es algo que, que este, que prácticamente se muestra o muestra los beneficios de, de tener esta tecnología comparado con, con el MER, el MER10 simplemente, o sea, el puro filtro nada más y la, y la ionización. ¿Ok? Vamos a, vamos a hacer una comparativa. Aquí se comparan prácticamente dos líneas. en donde estamos, estamos viendo el mismo, la misma gráfica nada más que ahora cada gráfica está hablando a 10, a 20, a 40 minutos. ¿Sí? Si lo vemos, aquí se va, lo que está en color rojo prácticamente representa el filtro que trae, o la unidad que trae filtro más ionización y el azul es simplemente el filtro. Entonces, vean la diferencia en cuanto a la cantidad de partículas remanentes, prácticamente el que dice 40 minutos está totalmente eliminado y el puro filtro está todavía manteniendo casi el 80, el 70% de las partículas todavía están remanentes en la cámara. Este es, este es el, el gran beneficio en la parte de partículas. Ahora vamos a ver el tema de, eh, otra de las cosas que, que, que logramos con este tipo de tecnología es, eh, que se eliminan los, 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 lo que son los compuestos orgánicos volátiles. Quiere decir todo lo que son olores, gases, DOCs, etcétera, eh, son eliminados, sí, y esto es a través de la, perdón, cuando se hace la ionización, esos componentes que en su conjunto cuando están juntos como lo es el amoníaco que es, el amoníaco no es más que una molécula de hidrógeno con tres de, de hidrógeno, pero cuando lo hacemos pasar a través de la ionización, esas moléculas se separan y, y lo que logramos es que, eh, no vuelvan a ser contaminantes o no, no se mantienen en, en, en un ambiente donde puede crearse otro contaminante en particular, eso lo hacemos a través de una, de un, este, de, de, prácticamente alcanzar niveles de, de energía suficientes para que esa molécula de amoníaco de la que estamos hablando se pueda separar, ¿verdad? En donde aquí hay, hay algunos valores, podemos ver algunos químicos en donde vemos aquí que a, a, a cierto nivel de energía, ¿sí? Se logra, ese, ese químico se logra separar, ¿verdad? Y aquí está la magia en el tema del ozono en donde no es, o sea, los dispositivos que cuentan con el UL 2998 no alcanzan, ¿sí? El nivel de energía que se requiere para separar el oxígeno y generar ozono. Ese es, ese es el tema, con el tema de olores. Aquí, pues, hay una lista enorme de, de VOCs y contaminantes en donde, pues, prácticamente se observa los valores a los cuales la energía que se requiere para eliminarlos y que el dispositivo que trae esta tecnología, puede lograr eliminarlos. En el tema de patógenos, aquí muy interesante, lo que hace la ionización al momento de atacar a nivel molecular, a nivel atómico, lo que hace es que al patógeno lo inactiva, simplemente la ionización le rompe la superficie al virus y eso hace que el virus se transforme en otra cosa, pero deja de ser, vamos a decir, virulente. Acuérdense que los virus hablan, cuando empezamos a escucharlos a los expertos, hablaban de que es una proteína y que esto y que lo otro, la verdad es que todos desconocíamos el tema, ¿verdad? Pues la realidad es que hasta las mismas vacunas que surgieron como la Pfizer, la moderna, que son tecnologías nuevas, pues hablaban de, 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 del famoso mensajero, ¿verdad? Que habla de, de que lo que realmente te están poniendo en la vacuna no es el virus como tal, sino nada más los picos de la corona del, del coronavirus. ¿Para qué? Para que cuando tu cuerpo identificara esa corona, eliminara, la rompiera la corona y se quedara inactiva. Lo que realmente sucede cuando tú te pones una Pfizer o te pones una Moderna es que tu cuerpo ya reconoce la corona, no es que reconozca el virus completo, sino reconoce la corona o los picos, los elimina por tu sistema inmune y eso hace que el virus ahí se queda, pero es inactivo y deja de funcionar. Bueno, la ionización en el aire en forma de aerosol, en forma de superficies, hace prácticamente ese efecto de romperle la superficie y hacer que el virus deje de estar contenido en una forma y ya simplemente puede estar en el aire y se transforma en cualquier otra cosa, simplemente no hace daño. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho para determinar que efectivamente hay una inactivación de los virus? Bueno, en laboratorios especializados en virus, existen cámaras para probar las tecnologías y se hicieron pruebas en cámaras para analizarlo en aerosol y para analizarlo en superficies. ¿Sí? Los resultados son buenísimos aquí, por ejemplo, en el tema de superficies, estamos hablando de que se han probado, aquí solamente estamos hablando de algunos que son relevantes, hay muchísima más información sobre otros especímenes, pero estamos hablando de que se probó prácticamente en junio del 2020 ya teníamos resultados sobre el COVID, sobre la ionización colocada comprobando el COVID y en superficies prácticamente a un nivel de ionización de 20 mil iones por centímetro cúbico, en 30 minutos prácticamente el virus está inactivado. ¿Sí? Así se probó con varios, digo, se han probado a lo largo de los años con otros patógenos incluidos algunas bacterias y en la parte de aire tenemos el original, el COVID original y luego la variante Delta en donde ya se probó y efectivamente en términos de 60 minutos de una prueba de 0 a 100 cumpliendo los 60 minutos se mide la actividad o la inactividad del virus a los 30 minutos y a los 60 minutos teniendo realmente resultados muy, muy, muy positivos. Acuérdense también, esto es en la parte exclusivamente de ionización, pero tienen que agregarle también el hecho de que el virus también es una partícula suspendida en el aire y que también bajo el efecto del que ya hablamos de partículas o de aglomeración, el virus también se aglomera. Entonces, es un doble efecto lo que logramos con esto. Lo inactivamos por la ionización, pero aparte también lo tratamos como una partícula que también se aglomera y se puede filtrar. ¿Ok? Déjenme, vamos a explicar para, ya me quedan 15 minutos y quiero adentrarme en este, en esta parte que vamos a hablar del, 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 del estándar ASHRAE 62.1 que habla de la ventilación para la calidad adecuada dentro de, de espacios cerrados y la calidad del aire interior en donde hablamos o se habla de, de dos métodos de cálculo para saber cuánta ventilación necesitamos. Aquí es bien importante saber que la ventilación por norma la debemos de tener en cualquier edificio. Desafortunadamente en Latinoamérica y puedo decir este, como primer lugar en México no estamos acostumbrados a diseñar a, un sistema de aire acondicionado donde incluya ventilación y les digo la verdad probablemente si se diseña pero nunca se, nunca se coloca. ¿Por qué? Porque cuando tú metes aire de renovación o aire nuevo para diluir los contaminantes que están dentro del edificio pues ese aire nuevo puede entrar a una temperatura que no deseas tanto porque puede, ese aire nuevo que está entrando al edificio en mi ciudad natal este, el domingo pasado estuvimos a 43 grados entonces imagínense estar inyectando aire de renovación a 43 grados pues lo que te va a reclamar el aire acondicionado de tu edificio pues es, es una carga térmica impresionante. Entonces, pero eso no, 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 no excluye que tengamos que ventilar nuestros edificios entonces afortunadamente pues muchas decisiones de algunos dueños es decir, ¿sabes qué? Cierra el aire nuevo, apágalo y ya está recirculando el aire acondicionado dando vueltas y ¿qué pasa? Pues que no hay aire de renovación y si no hay renovación todos los contaminantes que están adentro, VOC, CO2, etcétera, o sea, están dando vueltas y se volvió un caldo de contaminantes que al final del día hacen que los edificios estén de dos a cinco veces más contaminados que afuera, ¿ok? Para ello, para explicar la tasa de ventilación que requeremos en un edificio, existen dos métodos, uno es el BRP, ¿sí? Y el otro es el de calidad del aire. Vamos a hablar del primero en donde nos dice como regla que no debemos de pasar cuando, para calcular esta ventilación, lo que se requiere es que calculamos para que no sobrepase 700 ppm o partes por millón de CO2 adicionales a los que tenemos afuera. ¿Por qué? Porque en el exterior también tenemos CO2. En una ciudad donde el aire no está tan contaminado, podemos encontrar probablemente 300, 300, 250, 300 ppm en el aire y cuando estamos en una ciudad muy contaminada, los valores afuera pueden ser entre 450 y 550, a veces muchísimo más. ¿Pero a qué se refiere estos 700 ppm? Si tú estás en una ciudad muy contaminada y estamos hablando de que afuera hay 500 ppm, entonces, súmale los 700, ¿Sí? Y ese es el valor que tú debes de medir adentro, es decir, 700 más los 500, estamos hablando de 1,200, esa es la lectura que tú debes de tener dentro de tu edificio y estás dentro de la norma. ¿Ok? Si afuera estás a 300, porque no estás en una ciudad tan contaminada, tu nivel de CO2 afuera es de 300 ppm, le sumas los 700 y nos dan 1,000 ppm. ¿Ok? Y esa es la lectura que debes de tener dentro para cumplir con la norma. Entonces, vamos a entrarnos un poquito a la norma. La norma lo que te muestra es una tabla en donde te da la tasa mínima de ventilación que tú requieres para los edificios según la aplicación. No es lo mismo una fiesta, no es lo mismo un salón de baile, ¿Verdad? Donde hay una cantidad importante de personas a un lugar de las mismas dimensiones, pero en otra aplicación como puede ser un lobby o un área de descanso, ¿No? Entonces, aquí en lo particular yo agarré algo en particular, agarré hoteles, ¿Verdad? en donde te dice que tienes que calcular cinco CFMs por persona, ¿Sí? Y tienes que, tienes que calcular una tasa de CFMs por pie cuadrado. ¿Por qué se contemplan la cantidad de personas y el área? ¿Por qué? Porque yo puedo tener la misma área, vamos a decir, yo puedo tener 200 metros cuadrados de oficinas, ¿Sí? Pero no es lo mismo tener 50 personas a tener 300 personas en el mismo, en la misma área. Yo necesito mucho más ventilación si tengo 300 personas a que si tengo 50 y al revés, si tengo las, las, las 50 personas, pero estoy en un área más chica, entonces necesito una ventilación mucho más avanzada y es por eso que se contempla tanto los CFMs por persona como los CFMs por pie cuadrado. Entonces hacemos un cálculo, aquí simplemente hice un cálculo para, para el tema de hoteles en donde tenemos 500 habitaciones, tenemos aquí 5 CFMs que lo sacamos de la, de la tabla, lo multiplicamos por las 2,000 personas que puedan estar adentro del hotel, consideramos los, los pies cuadrados que tiene el hotel por la tasa de .06 que tienes aquí, existe un, un factor en función de cómo está distribución, cómo está la distribución del aire con difusor por arriba, retorno por arriba, hay algunas aplicaciones donde tienes el retorno por otro lado y la difusión por otro lado, entonces es otro factor, pero normalmente es .8 y esto hace que necesites una tasa de ventilación de 25,000 CFMs, aproximadamente, son como 200 toneladas, lo que tú tienes que considerar, digo ya hablando de el lugar donde estás y etcétera, pero más o menos estamos hablando de un gasto de más o menos unos 100,000 dólares de consumo simplemente por meter 25,000 CFMs de aire nuevo del exterior, ¿sí? Ahora, esto es para qué, lo que hacemos es que lo que estamos logrando con esta tasa de ventilación es que estamos buscando diluir dos cosas, BOC y CO2, ¿ok? El CO2 lo emitimos las personas, por eso cuando tienes más gente, nosotros respiramos oxígeno pero exhalamos CO2, entonces entre más gente, más encerrado, dices, ay, que se siente bien encerrado, el aire está muy denso, pues no, lo que pasa es que hay mucha gente, se está acabando el oxígeno y se genera CO2, cuando hay mucho CO2, el CO2 reemplaza el oxígeno, el espacio que debería tener el oxígeno y lo que provoca es que a nosotros nos empieza a doler la cabeza, nos empieza a dar sueño porque es un efecto natural que el cuerpo genera al momento de que dice, oye, no hay suficiente oxígeno, entonces baja tu metabolismo, deja de hacer lo que estás haciendo, ponte en stand-by porque manda un sistema de alerta, no quiere decir que cuando manda una alerta pues tú estás alborotado, no, 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 lo que le dice a tu cuerpo inconscientemente es decir, ¿sabes qué? Duérmete porque no hay suficiente oxígeno, entonces necesitamos, es un efecto de supervivencia, pues cuando estamos muy encerrados con mucha gente y no hay ventilación, pues nos empieza, siempre le echamos la culpa es que comí bastante, nos dio el mal del cuerpo, digo, ahí lo decimos en México, así le decimos cuando nos empieza a dar sueño después de comer, pues la realidad es porque no hay suficiente oxígeno, entonces, ¿por qué? Porque está siendo reemplazada por ese CO2 y lo que necesitamos es ventilación, entonces, eliminamos CO2 y VOCs, que son los compuestos orgánicos volátiles, y ahorita ya nada más les quiero mostrar el siguiente, ya me queda un poquito de tiempo, pero el siguiente método es el de calidad del aire, en donde, ¿qué? te exige que si utilizas un dispositivo de limpieza, cumples con el 2998 y dos, que no sobrepase 5000 ppm de CO2, esto, ¿por qué? Estas cosas, ¿por qué? ¿por qué lo muestran así? Porque cuando tú utilizas el dispositivo de ionización, lo que estás eliminando, como lo dijimos hace rato, no nomás las partículas, pero a lo que se refiere con el tema de ventilación es que estás eliminando los compuestos orgánicos volátiles, entonces, si esta mano es la tasa de ventilación que yo requiero para eliminar CO2 y esta mano es la tasa sumada, ¿verdad? Es la tasa que yo requiero para eliminar los VOCs, pero, o sea, esto sería una tasa de 25000 CFMs como lo vimos hace rato, ese sería el cálculo, 25000 CFMs para eliminar ambas posas, pero si yo le quito los VOCs porque estoy colocando un ionizador, entonces la tasa que yo necesito la puedo bajar así, al mínimo, ¿sí? Simplemente para que me dé la tasa que yo ocupo para remover el CO2. Eso, esto de remover los VOCs, los, los, los contaminantes, permite una cantidad de ahorro tremenda que cuando tú ves el ahorro que tú tienes por no necesitar esa cantidad de CFMs o de ventilación para eliminar los VOCs, con eso se paga el dispositivo solo. Y esa es la cuarta, de las cuales, del cuarto beneficio del cual les quería platicar, ¿por qué? Porque lo que logramos es reducir la cantidad de aire nuevo que requerimos meter. Si a eso le agregas, ¿sí? Si a eso le agregas que nada más necesitas una tasa pequeña de ventilación para, para eliminar el CO2, puedes colocar una caja de recuperación de energía o una RB o como la conozcan, un recuperador de energía en donde esta ventilación simplemente lo metes a un, a un recuperador de energía y puedes todavía ahorrarte mucho más en consumo de energía, recuperar un poquito de la temperatura de esa tasa que está sacando del edificio y poder ingresar en lugar de ingresar esa tasa de ventilación totalmente caliente, pues ya la, ya entra templada, ¿sí? Porque ya se, ya hubo un intercambio de calor en la, en la recuperadora de energía y donde entra el aire prácticamente ya el sistema actual es de tu sistema de aire acondicionado, pues ya no batalla tanto para enfriar o vamos a decir para abatir el calor de esa ventilación que está entrando al edificio totalmente nuevo. Entonces, hay soluciones donde, donde los resultados como los que les estoy platicando hacen que les, hacen que el proyecto sea totalmente sustentable, la recuperación de la inversión sea en menos de seis meses este comprobado y, y da unos grandes beneficios este para esos tiempos que realmente requerimos realmente tomar acciones de manera activa como les mencionaba con tecnologías que realmente están comprobadas, con tecnologías que están certificadas y no estar inventando el hilo negro con tecnologías que surgieron con la pandemia o que, o que no sabemos y no tiene un sustento sobre todo científico, ¿no? yo, quedando dos minutos, yo les quiero agradecer el tiempo que me dieron para compartir toda esta información, espero que les haya sido de gran beneficio, si gustan, pues, más información, por favor, comuníquense con, con, con Guillermo y fue un placer estar con ustedes, en realidad, muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, por favor, pónganmela en el chat, pónganme su correo electrónico y con mucho gusto se las contestamos. Y ya me cansé. Muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Si quieres exponer alguno de los dispositivos rápidamente, adelante, si quieres para dar una repasada rápido a los dispositivos. Rápidamente, aquí podemos ver un edificio tradicional en donde podemos ver dónde se pueden ubicar este tipo de dispositivos, se puede colocar en la unidad evaporadora, se puede colocar, colocar en el ducto, en un sistema high wall o tipo mini split. O sea, existe para todos una capacidad, hay un rango desde una tonelada hasta 100 toneladas, si así lo deseas, en donde podemos lograr algo, algo particular de estos productos es que tiene una, está patentada lo que es la tecnología en EPBI y número dos, tiene un sistema de autolimpieza. Este es un gran beneficio que tenga un sistema de autolimpieza, ¿por qué? Porque al tener un dispositivo que constantemente o frecuentemente hace un giro y limpia lo que son las terminales de ionización, tú tienes por 10 años, puedes tener un dispositivo en donde si está bien instalado, no tienes que darle mantenimiento, no tienes que quitarle ningún consumible, el equipo siempre va a funcionar sin ningún problema y algo de las que le mencionaba, por ejemplo, ahí Guillermo está mostrando uno que es para capacidades de hasta, de hasta 6 toneladas en donde cada una de las terminales tiene su barredora, le podemos llamar barredora, ¿sí? Yo tengo que hablar para que vean la pantalla, perdón. Perfecto, dale, adelante. Aquí, aquí lo pueden observar porque cuando ya hablo se ve la pantalla mi cámara y aquí ustedes pueden observar la barredora. Perfecto. Otra de las cosas es que en cada terminal no es una sola punta, sino son múltiples puntas, por eso le llaman puntas de aguja, son múltiples puntas que nos permite esta tecnología estar controlando la parte de la energía que se, que, que se genera y no producir subproductos o no producir ozono. Ok. Tenemos, tenemos dispositivos que son para colocarlos en el ventilador, en la entrada del abanico, tenemos dispositivos también que son para colocarse en ducto, simplemente se hace un agujero, se coloca el dispositivo, se, 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 se fija con cuatro tornillos, entonces el aire que pasa se logra ionizar y se ingresa al, al, al espacio, al espacio donde estamos, donde estamos ocupando, este es el que les mostro ahorita, este, este diseño es, es fantástico porque este diseño es, es como un diseño tipo los juguetes Lego, en donde, en función de la longitud del serpentín o el, no sé cómo le llaman, pero es el, el intercambiador de calor, de la manejadora, en función de eso, tú vas, tú vas, este, acomodando los bloques y vas armando la, en base a la longitud tú puedes tener en una manejadora de, en una unidad de, manejadora de aire de, vamos a decir, 50 toneladas, tal vez puedas tener niveles, una dimensión de serpentín o de intercambiador de a lo mejor 80, 100 pulgadas, entonces en función de eso, nosotros hacemos la selección de, de esa barra para brindarte la medida exacta o la medida adecuada para eso. Si quieres hablar, Guillermo. Sí, si pueden ver mi pantalla, lo que tenemos aquí es un, es el mismo dispositivo que les mostré hace unos segundos, aquí tenemos un medidor de iones, el cual está registrando la cantidad de iones que está produciendo el equipo, ¿no? Al grado de que el medidor llega a sobrepasar la escala que tiene establecida, voy a alejar el ionizador para que ustedes vean la cantidad que se empieza a generar de iones. Si yo lo apago, que es lo que voy a hacer ahora para que ustedes puedan ver la diferencia, voy a alejar el equipo ionizador del medidor de iones y ustedes como pueden ir observando cómo drásticamente se va disminuyendo la concentración de iones en el espacio en donde estoy haciendo la prueba. Estos millones de iones que está registrando el dispositivo cuando se enciende viajan a través de todo el sistema de aire acondicionado, van ionizando obviamente ese aire que va a través del sistema de ductos, pasa por los difusores, que entra en lo que es el espacio donde estamos nosotros y se requiere esa cantidad o esa densidad de iones en el sistema ¿para qué? Para que podamos lograr dentro de la zona tener los valores deseados como se los había comentado al principio y para qué una manera que me dices oye Edgar ¿y cómo me demuestras que está funcionando el dispositivo que realmente está inactivando los patógenos o realmente está aglomerando? Bueno, pues una manera de hacerlo es a través del medidor de iones donde yo si registro en el espacio 15, 20 mil iones por centímetro cúbico lo comparo con la prueba que hicimos en laboratorio y puedo decirle al cliente ¿sabes qué? La cantidad de iones que estamos registrando aquí son las mismas que registramos en el laboratorio y en 30 minutos está inactivado al patógeno. Entonces es una forma de hacerlo realmente pues ni modo de llevar a la oficina un virus y así exponerlos a todos no se puede hacer eso se tiene que hacer en laboratorio y lo que hacemos es que los niveles de iones en laboratorio sean los niveles de iones que logramos obtener con el ionizador ya en nuestro sistema de manera activa eso es algo bien importante que ataquemos nuestra necesidad de manera activa no pasiva ¿ok? hay algunos otros accesorios por ejemplo este es para un sistema mini split es un ionizador flexible que se coloca en la parte de este en la parte de retorno del 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 highwall o del evaporador este cosa es una cosa muy 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 impresionante en el tema de ionización que pues se puede lograr con este dispositivo obtener los beneficios perdón y cosa que no puedes hacerlo con en algunos en muchos de los casos no lo puedes hacer con otras tecnologías si gustan también algo Guillermo este que nos compartan también el el correo electrónico o ya sea que nosotros compartamos información sobre los productos para que puedan realmente tener un resumen de toda esta tecnología y tener a la mano el 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 producto adecuado según las necesidades que ustedes tengan gracias aquí tenemos una pregunta el ingeniero Ricardo Cisneros nos hace la consulta de el tiempo aproximado de vida de estos equipos ok estamos nosotros determinamos como fábrica duran sin problemas ionizando al 100% 10 años si inclusive tenemos dispositivos que tienen más de 10 años operando y siguen siguen ionizando sin problemas por aquí no sé Guillermo este yo veo espérame tantito si estoy registrando aquí a los colegas que nos están enviando sus solicitudes y en y en compañía de nuestros colegas de la escuela de refrigeración seguro les daremos la atención ok aquí hay una pregunta dice dice en la norma ¿no? considera la reducción de las renovaciones secundales de ingreso de aire fresco en el uso de esta tecnología lo que hace es que te brinda dos métodos tú puedes cumplir el primero que es el BRP o cumplir el segundo que es el IAQ el IAQ es el Indoor Air Quality Procedure en donde te dice tú te puedes ir hasta 5000 5000 ppm de CO2 siempre y cuando coloques un dispositivo de ionización y luego dice si es tan efectivo este sistema está considerado como reemplazo de los CIRTOSEPA ¿no? la respuesta es no porque acuérdense que va a la par algo interesante aquí es por ejemplo si tienes un quirófano o tienes un área crítica en donde tienes bancos de filtros normalmente es acuérdense que para un área crítica o donde quieres donde quieres contener partículas muy pequeñas utilizas filtros EPA el tema el tema es que el filtro EPA si lo dejamos solo pues va a atrapar la partícula grande la mediana y la chica y la fina y se nos va a saturar muy rápido entonces ¿qué hacemos para que no se sature tan rápido? porque es muy caro el filtro pues le colocamos atrás un filtro MERC 3 ¿para qué? para que atrape partículas pequeñas adecuadas a su medida y no se sature tanto el EPA ahora el MERC 13 también es muy caro entonces atrás del MERC 13 le colocamos el MERC 8 que es un es un filtro barato y va a atrapar las partículas que son grandes entonces el MERC 8 partículas grandes el MERC 13 partículas medianas y el EPA partículas finas entonces eso hace que el EPA dure mucho tiempo y los demás estén de apoyo protegiendo al EPA esa es la función de los otros dos bancos entonces si nosotros hacemos que nuestro MERC 13 con ionización logre trapar partículas que regularmente atrapa el MERC 13 lo que va a pasar es que el MERC 13 va a durar más tiempo y por ende el EPA va a durar mucho más tiempo entonces nuestros ciclos de cambio de filtro van a ser mucho más largos que si no tuviéramos la ionización no sé si me explique tal vez puedas tener a lo mejor tengas que cambiar al principio el MERV 8 en lugar de que lo cambies a los 3 depende del lugar donde estés obviamente pero en lugar de cambiarlo a los 3 meses pues lo tengas que cambiar a lo mejor a los 2 meses ¿por qué? porque se saturó más rápido acuérdense de las pruebas que les mostré ahorita se satura más rápido pero pues eso es lo que queremos lograr se satura más rápido el barato ¿sí? es más fácil reemplazar el barato que estar reemplazando los filtros que son más caros ¿ok? esa es en la parte de tratando de responderle aquí a Richard Muchas gracias por sus comentarios no sé si surgió algo más las diferencias o comparaciones con emisores UVC miren son tecnologías como les decía yo la tecnología de ionización es una tecnología activa la tecnología de lámparas ultravioleta la UVC es una tecnología pasiva es efectiva en el lugar donde tienes expuesta la luz de las lámparas ultravioleta es muy efectiva el tema es que es efectiva donde pasa donde está la luz el inconveniente es que tenemos el aire que pasa a 500 pies por minuto ¿sí? y ese aire que pasa a través del intercambiador de calor y pasa la luz ultravioleta no pasa suficiente tiempo para ser expuesto a la luz entonces lo que se necesita hacer es colocar una lámpara ultravioleta y aguas abajo adelante poner más lámparas eso hace que la tecnología se haga más cara porque tienes que comprar más producto para poder hacer que esa tecnología pasiva alcance niveles de una tecnología probablemente activa el problema es que no quieres eliminarlo ahí y aparte hay una diferencia que simplemente elimina patógenos acá lo que hacemos es producimos partículas en el lugar donde tú estás ¿sí? no allá arriba escondido en el sistema de la condición en el lugar donde tú estás ahí estamos eliminando partículas estamos aglomerándolas estamos eliminando olores y estamos eliminando patógenos en donde tú estás respirando de manera activa no no allá donde está el sistema de aire acondicionado ¿ok? ¿cuál sería la capacidad mínima perdón perdón Diego no adelante adelante justo estabas viendo la misma que yo perdón dice ¿cuál sería la capacidad mínima de los equipos para el uso de estos filtros ok no sé si entendí bien hablando de tenemos dispositivos que son para unidades desde una tonelada hasta 6 toneladas 12 toneladas 25 toneladas 30 40 50 100 toneladas o sea tenemos todo el rango cubierto y en todos los rangos y en todos los modelos están certificados con el modelo de 2998 dice el costo de la lámpara ultravioleta es aproximadamente 130 dólares para un equipo tal y tiene un tiempo de vida cero ah bueno esto es bien interesante otra de las cosas es que los dispositivos de iniciación bipolar de gps no tienen el problema de que no no es consumible no tienen consumibles no tienes que darle mantenimiento te va a durar 10 años sin hacer nada el inconveniente que tienes con el tema de las lámparas es que tiene consumibles y con frecuencia es decir cada 8 meses tienes que cambiar el bulbo que se utiliza para emitir la frecuencia de la lámpara ultravioleta este ¿por qué? porque tiene un periodo de vida entonces si tú sumas y tú haces un estudio de análisis de costo de ciclo de vida y traes todo lo que te vas a gastar en los 10 años de lámparas de balastras de mantenimiento mano de obra y todo eso comparado con lo que con lo que te vas a gastar por invertir en un ionizador de gps pues no tiene comparativo o sea de inicio la inversión inicial es mucho más económico el ionizador y segundo ya no tienes gastos operacionales posteriores entonces es una gran ventaja tiene mucho más beneficios que una lámpara dice existen modelos de ionización para aplicaciones en vehículos automotrices domésticos ok existen acabamos de hacer una alianza con una compañía que está que hace las conversiones para ionizar lo que son camiones autobuses principalmente está enfocado en o lo que han estado enfocado ellos es en lo que son autobuses para para escolares si donde están los niños se tiene eso con mucho gusto les podemos proporcionar información si tienen alguna aplicación en particular en este caso vagones podemos hablar podemos hablar sin sin ningún inconveniente en el tema de vehículos automotrices se tienen algunas negociaciones ya en proceso con algunas marcas de prestigio de automóviles donde ya se está viendo el tema de implementar dispositivos ahí muchas gracias Alejandro Alejandro sobre si sobre la consulta si nos puedes dejar tu correo e información y con mucho gusto te hacemos llegar en los canales de venta que puedes adquirir ahí en Perú por favor en el momento que quieran cortarle me avisan yo voy a seguir con las preguntas dice el sistema BRF se puede instalar si la respuesta es sí si tú tienes evaporadores tipo cassette si tienes evaporadores tipo mini split fan coil cualquier tipo de evaporadores que manejan los BRF se puede aplicar sin ningún inconveniente funcionan muy bien a mí me encanta cuando se aplica en lo que son los evaporadores tipo cassette que son muy comunes en el BRF son una maravilla dice en tiempos de pandemia en los grandes moles tienen sistemas de aire acondicionado ¿cuál fue la técnica que utilizaron para mantener el servicio operativo? ok no sé si recuerdas en su momento con plena pandemia que Nueva York se hizo se volvió muy popular en las noticias porque él era muy el gobernador de Nueva York estaba en contra de Donald Trump en su momento y se volvió muy popular el gobernador y empezó a decir todo con filtro EPA y cámbianme todo este claro pues estaba mal mal asesorado en el sentido de que pues efectivamente pues si estaría ideal que todo estuviera filtro EPA pero pues eso implicaría que cambiaras todo el sistema de aire acondicionado o al menos el de ventilación y eso sería costosísimo y complicado este hablando de grandes moles lo que podemos hacer regularmente en los moles se cuentan con sistemas o con unidades de manejo de aire de grandes dimensiones vamos a hablar de varias unidades colocadas en el mole dependiendo de que tan grande pero pueden llegar a ser manejadoras de 50 70 toneladas cada una lo que hacemos es que colocamos estas estas este te llevo estas barras estas de aquí se colocan a lo largo del serpentín o del intercambiador de calor y podemos ionizar ionizar prácticamente todo el mundo Edgar por aquí otra pregunta nos comenta el ingeniero José si tengo dos evaporadores tipo casete pero en un ambiente es necesario poner el dispositivo en los dos o en uno solo perdón otra vez perdón me distraje un poco si no te preocupes si tengo dos evaporadores tipo casete pero en un ambiente es necesario poner el dispositivo en los dos o en uno solo si es bien importante que se pongan los dos una de las cosas hay dos cosas particulares que quiero que se queden grabadas en ustedes es una gran ventaja de estos dispositivos una es hay que pensar en colocar el ionizador lo más cerca del área donde está donde queremos ionizar ok que quiere decir a veces tenemos aplicaciones donde la manejadora está a 40 metros de distancia viene un ducto largo 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 y luego empiezan los ramales secundarios a distribuir y difundir el aire no hay necesidad de de esperar los 40 metros para empezar a ionizar mejor traemos el ionizador y antes de que empiecen los ramales secundarios ahí colocamos el ionizador de ducto eso es lo mejor que pueden hacer número dos en la ionización no tiene no tiene una distribución como lo tendría un gas quiero que se quede grabado eso que pasa con un gas si yo yo aviento un gas o humo el humo empieza a llenar el espacio ¿verdad? empieza a acomodarse vamos a decirlo así se empieza a distribuir en todo el espacio ¿verdad? este pero la ionización no lo es así o sea la ionización viaja a donde esté el aire donde tú muevas el aire ¿ok? entonces es importante que si tú tienes dos evaporadores precisamente porque lo necesitas para distribuir el aire adecuadamente en todo el cuarto y hacer todo el efecto de intercambio o de abatimiento de calor ahí adentro pues es importante que en los dos equipos tengas ionización y no se los digo por efectos de que por un tema de hacer más negocio con ustedes simplemente te puedes dar cuenta que si nada más lo pones en uno vas a tener los iones en donde está difundiendo ese evaporador pero en el otro no vas a encontrar nada de iones o sea el ion va a donde va el aire entonces tenemos una correcta es decir también es importante identificar que si en algún momento por alguna razón tú no detectas iones en alguna esquina o en algún lugar quiere decir que tienes un punto muerto debido a un mal diseño de distribución del aire ¿ok? porque tienes un punto muerto donde el aire el aire que está a baja temperatura no llega ahí y retorna entonces dejas el punto muerto ahí y ahí no vas a encontrar iones ¿ok? vas a encontrar donde fluye el aire alrededor del sistema de aire acondicionado otra pregunta dice aquí en Perú la norma me indica luz ultravioleta por lo tanto han tenido algún inconveniente para justificar el uso de productos sino fíjate que nosotros no estamos peleados con 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 es a pesar de que yo estoy haciendo comentarios es efectiva la lámpara pero es una tecnología pasiva ahora no estamos peleados con la tecnología de lámpara ultravioleta tú puedes hacer una combinación de las dos es decir puedes tener si tú dices es que la norma me dice que tengo que poner lámpara ultravioleta tenemos la solución para que quites la lámpara ultravioleta que es el producto que estás viendo en pantalla el producto que estás viendo en pantalla hace un campo eléctrico sobre el sobre el intercambiador de calor que hace que no se genere ninguna partícula ninguna bacteria ningún modo y nada se mantiene todo limpio tanto la charola como el como el intercambiador este sería vamos a decir sería el sustituto de la lámpara pero si si tu cliente está aferrado etcétera o tiene ya la lámpara ultravioleta lo que puedes convencerlo es decir ok deja tu lámpara ok pero vamos a vamos a atacar este problema de manera activa vamos a poner un ionizador adelante ok entonces tienes tu lámpara para cumplir con tu norma y ponemos el ionizador para realmente atacar de manera activa el espacio donde tenemos la preocupación y queremos eliminar todo lo que ya vimos complementando el comentario de Edgar y la respuesta del ingeniero Ricardo Cisneros ya hay casos de éxito en Perú que con mucho gusto ingeniero le compartiremos y no hemos tenido ninguna dificultad para que el producto sea aceptado aquí Richard está preguntando por más o menos cuánto cuesta un medidor de ionizador con mucho gusto les haremos llegar la información ya estoy anotando aquí todos sus contactos y también le pediré de favor a nuestros colegas de la escuela de refrigeración a Karina y a su equipo si nos pueden ayudar a administrar todas las consultas tanto comerciales y técnicas que con mucho gusto estaremos apoyándolos y dándoles seguimiento oportuno no sé si Karina tengamos alguna otra pregunta sin embargo nosotros nos mantenemos hasta hasta que ustedes nos indiquen tú tú por favor guíanos con este el tema del tiempo hola hola qué tal buenas noches Guillermo bueno en realidad hemos resuelto bastantes consultas quiero más bien aprovechar para comentarle a todos los participantes veo que han estado consultando mucho por el video completo algunos no no pudieron estar desde el inicio quería comentarles que nosotros estamos grabando esta presentación procesamos este video y luego lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube ahí incluso podrán encontrar también otros temas de charlas anteriores así que visiten también los en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Escuela de Refrigeración de Perú este video se procesa hoy así que el día sábado ya debe estar disponible ahí en nuestro canal y si bueno ustedes desean también nosotros podemos hacerles llegar algún material adicional catálogos información técnica ya que nosotros enviaremos un correo que sean inscrito les enviaremos el link para que puedan volver a ver el video y si es que hay algún material adicional ahí lo podremos incluir con muchísimo gusto muchísimas gracias Karina y bueno agradecerles a todos principalmente a la Escuela de Refrigeración por la invitación por este espacio la organización y la difusión lo cual estamos muy agradecidos y reitero que tanto GPS como Texol estamos a sus órdenes y con el gusto de poder atender los casos particulares que cada uno vaya presentando en relación al tema excelente Guillermo muchísimas gracias también al ingeniero Moneta por su presentación estuvo muy muy didáctico también con la presentación que hiciste Guillermo ahí de los equipos creo que todo el público ha quedado satisfecho les agradezco a todos los participantes por habernos acompañado esta noche y los invitamos para nuestros siguientes eventos vamos a dejar en este momento en el chat los números de contacto de la escuela de refrigeración para aquellos que estén interesados en el certificado de esta charla también en los seminarios que venimos dictando les vamos a dejar ahí los números de informes y si desean también información en el video u otras consultas ahí los vamos a estar atendiendo con muchísimo gusto entonces damos por cerrada la parte de preguntas y no sin antes recordarles que tenemos una serie de charlas y de capacitaciones programadas para todo el año así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde siempre estamos compartiendo los próximos eventos Guillermo Ingeniero Moneta muchísimas gracias muchas gracias saludo a todos que tengan buenas noches les mando un abrazo y estamos a sus órdenes hasta luego hasta luego gracias gracias gracias